El viernes, sí, ahora ya me enteré de que sí hay clases del viernes, ya, sí o sí nuestros chacos del viernes, sí, bueno, a ver, ¿qué acordamos, qué nos acordamos de la clases pasada? Estamos en libro, ahora ya están pensando en libro, todos los capítulos es igual, están pensando en el capítulo anterior. Bueno, en la plaza pasada hemos hablado sobre la emisión de proteínas, ¿verdad? ¿Qué dijimos sobre la emisión de proteínas? ¿Cómo se va a dar la emisión de proteínas? La traducción de proteínas. ¿Por? ¿La traducción de proteínas? ¿Por? Por exopertidazos y endopertidazos. Por exopertidazos y endopertidazos. Porque, claro, estamos hablando de proteínas, no de recambio proteico, ¿no? Ahí de repente cabería, ¿vale? Pero cuando yo como mi proteína, ¿y dónde empieza la emisión de esa proteína? ¿En el intestino ya de frente se va el intestino? No, no, al estómago. Bueno, vamos a hablar por el estómago, de hecho, el alimento va desde la boca, el estómago del intestino, pero la digestión de proteínas se empieza en la boca, ¿no? Bueno, conjuntamente con la salida. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Se da alguna disminución en la boca? ¿Con la salida? No, ahí encima hay que liberar las proteínas. A ver, ¿alguien? Encima en el estómago se puede liberar las proteínas. ¿La pepsina? La pepsina. ¿La pepsina dijimos que era una endopertidaza o una exopertidaza? ¿Este es una endopertidaza? 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 Es una endopertidaza. Es una endopertidaza. Es una endopertidaza. Ajá, que rompe la cadena internamente. O sea, si mi cadena es así de súper larga, romperá un enlace específico que es entre dos aminoácidos centrales, claro está, tiene que ser sustrato para esta pepsina. Ya hemos mencionado de que los aminoácidos arománticos son sustratos para la pepsina. Allí va romper. El objetivo de que actúe esta pepsina es simplemente que vaya cortando la cadena tan larga que es una proteína que la vaya volviendo más pequeña, ¿no? Y me va a quedar cadenas polipipídicas que todavía son grandes. Y que la digestión de esa cadena polipipídica va a continuar. Ahora no, pero se va a dar esta digestión. ¿En el intestino? ¿En el intestino, no? Porque ya sigue el trayecto, llega el intestino y en el intestino tienen que ser secretadas otras intestinas. Sí. ¿Qué enzimas son secretadas del intestino? ¿Quién la va a secretar? El pancreas. El tripsina. Ok, la tripsina. El pancreas secreta la tripsina. ¿En realidad se secreta la tripsina? No. No. Y hemotripsis. Sinógeno que lo convierte a tripsina y para eso necesito de una enzima previa, que es la que me espero que os tirase. La tripsina, ¿por qué es importante? Porque la tripsina me ayuda a activar al resto de las enzimas que también son secretadas por el pancreas como proenzima. ¿Qué otras enzimas hemos mencionado que secreta el pancreas? La elastasa como proenzima se convierte en elastasa. ¿Qué otras? Quimiotripsina. Ok, quimiotripsina que se convierte en tripsina. Esos también los secretos de pancreas. Las carboxypepirazas. Las carboxypepirazas. Ven, carboxypepirazas. Y la carboxypepirazas. Ven, ¿no? Bien. Hasta este momento estas enzimas van a hidrolizarlos, anuarlos. La cadena poliputídica que ya estamos diciendo viene desde el estómago. Pero para actuar estas enzimas, pues las cadenas se aportan mucho más. Y mencioné que había una enzima que era secretada en el borde de cepillo de la enterosina. ¿Qué enzima se secreta allí? La aminopeptidasa, ¿no? Y que la aminopeptidasa también es una exopeptidasa. ¿Qué quiere decir que sea una exopeptidasa? Por el extremo. Por el extremo. Si es una aminopeptidasa, ¿por qué extremo va a romper? El extremo amino terminal, ¿no es cierto? Por el extremo amino terminal. Bien. Sigue. Ya para ese momento la estructura de la proteína ya es pequeñita. Ya es dipéptido, tripéptido. Y esta aminopeptidasa lo que hace es liberar aminoácidos. Mientras tengamos aminoácidos híbridos, dipéptidos y tripéptidos, estos pueden entrar al enterocito de gins, ¿no? Y dentro del enterocito los dipéptidos y tripéptidos serán hidrolizados por otras enzimas. ¿Qué enzimas se van a encontrar allí? Las... Dipéptidos. Dipéptidas. 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 Dipéptidos. Dipéptidas, ¿no? Son los que van a hidrolizar al final y liberar los últimos aminoácidos. ¿Ok? Ya luego estos aminoácidos, dijimos, tienen que ir hacia las células y la mayoría de los aminoácidos terminan en el hígado. Pero, obviamente, tenemos que entender que esos aminoácidos, ¿para qué los voy a utilizar? ¿Para qué necesitamos aminoácidos, señorita Navarro? ¿Para qué necesitamos aminoácidos? ¿Para? ¿Para? ¿Para hacerlo con el genesis? ¿La función principal de las proteínas, cuáles? ¿Para? 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 ¿Qué me han dicho? ¿Apididad enzimática? ¿Para energía, para transporte? ¿Para energía, para transporte? Bueno, ¿en qué? En forma general, me tendría que decir que voy a sintetizar... ¿Nuevas? ¿Proteínas? Claro que todo lo que me han mencionado son proteínas, ¿verdad? Pero yo utilizo esos aminoácidos para ir a formar proteínas. ¿Por qué quiero formar proteínas en mi organismo? Si ya no soy un niño que está en crecimiento. Normalmente las proteínas... ¿Qué sucede con nuestras proteínas endógenas? Que también les he dicho. ¿Cómo? Tienen un tiempo de vida. Puede ser un tiempo de vida, corto, medio o largo. Pero están en constante recambio. Eso quiere decir que se van a catabolizar también esas proteínas endógenas. Y si se catabolizan, tengo que volver a sintetizarlas. Porque siempre tienen que haber proteínas en nuestro organismo para que cumpla todas las funciones. Entonces, por eso yo como proteínas. Para utilizar en un primer momento e ir a sintetizar nuevas proteínas. Pero obviamente van a haber aminoácidos que ya no los voy a utilizar. Y que al final esos aminoácidos dijimos que tienen que catabolizar. ¿Verdad? En el catabolismo de los aminoácidos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué me entendieron? ¿De repente no me entendieron? Sí. Estoy consciente de que por el apuro abrió un poco rápido. Pero quiero saber ahora. ¿Qué tenemos por catabolismo del aminoácido? Destrucción. Muy bien. Eso quiere decir que esa molécula del aminoácido se va a convertir en ciertos productos. ¿No? ¿Cómo se cataboliza un aminoácido? Dije que ese aminoácido tiene que perder su grupo funcional principal que era el grupo amino. Y que se tiene que ir a convertir en... ¿No lo dije? ¿Qué me dijo? El cetoácido. El grupo amino tiene que ir a formar 1. Pero para que puedan perder ese grupo amino, yo mencioné que habían ciertas reacciones que se tienen que hacer para hacer el grupo amino. Uno de ellas era la reacción de transaminación. ¿No? Y muchos de los aminoácidos hacen reacción de transaminación. Pero como ya ustedes saben, o no saben, si nos acordamos o no nos acordamos. ¿Una reacción de transaminación en qué consiste? En la transferencia del grupo amino. Ajá. Transfiere un grupo amino a un cetoácido y se convierte en un nuevo aminoácido. Eso quiere decir que si este primer aminoácido se está catabolizando, lo ha transferido simplemente a otra estructura para ser un nuevo aminoácido. Y todavía está ahí, bajo la forma de otro aminoácido del grupo amino. O sea, no ha terminado de perderse ese grupo amino. No ha quedado libre. Y para que puedan quedar libres, ¿qué reacción se hace al final? Y que generalmente, en las regiones de transaminación, esos aminoácidos lo transfieren al alfa-cetoglucarato. Y ese alfa-cetoglucarato que es el cetoácido que me están diciendo. ¿Y qué se convierte? ¿Plutamato? Es glutamato. Generalmente termina en glutamato. Y luego el glutamato, para que pueda perder ese grupo amino, tiene que hacer otra reacción. Otro tipo de reacción. Lo que yo mencioné es muy importante y que juega un papel importante con ese enzima de todo nuestro aminoácido. Es importante. Intercarga. Es una reacción, un doble de sentido. Incluso, mediante una enzima que era la glutamato deshidrogenase. ¿Qué hacía? Saca el grupo amino. Lo libera, dije, ¿no? Bajo la forma de amonía. ¿Ok? Ya lo perdió. Recién ese aminoácido, ese grupo amino de ese primer aminoácido se ha perdido. Y recién tiene que ir al hígado para formar un hígado. Que es lo que estábamos diciendo, tiene que formar. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Porque yo también mencioné que el amoníaco era tóxico, ¿verdad? Y al ser tóxico no puede estar en circulación libremente. Entonces, hay que ver cómo es que el grupo amino, o perdón, es amoníaco, termina en el hígado. Y eso es lo que nos toca revisar hoy. Bueno, la otra parte del aminoácido que es el ejército carbonado, ¿no? Todo el resto que queda, sacando el grupo amino, es carbón e hidrógeno. Esa parte, vamos a ver en otra clase, que también se cataboliza. Y al catabolizarse, pueden llegar a formar intermediarios en el ciclo de carácter. O sea, pueden llegar a formar el parcero de carácter, puede llegar a formar el parcero de carácter, que también se incluyen. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Como de las proteínas que yo consumo, perdón, acá, ¿no? Las exógenas, de la dieta. Se digiere el aminoácido, la proteína se libera los aminoácidos, y ese aminoácido sirve para formar las proteínas y compuestos que tengan nitrógeno en su estructura. Por acá también, que yo he dicho que las proteínas endógenas cumplen su tiempo de vida media, y es que recambiarse. Volver a sintetizarse. Eso quiere decir que se cataboliza, libera también aminoácidos, y de todo ese pool de aminoácidos de la dieta y del catabolismo de las proteínas se utilizan para ir a sintetizar nuevas proteínas. Y luego, lo que me queda de aminoácidos, dijimos, bueno, también tiene que formar esos compuestos que tienen nitrógeno en su estructura. Tenemos ahí nucleótidos que van a ver en la clase con el Dr. Vidal en el capítulo siguiente, pues vamos a ver la participación de algunos aminoácidos que dan el nitrógeno en el capítulo. Para ir a formar nucleótidos. Las porfirinas, que vamos a ver también ahora en proteínas, también tienen nitrógeno, neurotransmisor, por ejemplo el glutamato es un neurotransmisor, es un aminoácido, ¿no? Para eso también lo necesitan. Bien. Y hormonas que son de naturaleza proteína. Ahora, estos aminoácidos que sobraron se tienen que catabolizar, es lo que estamos diciendo, que se tienen que catabolizar, pues hacen reacciones de transaminación y de examinación, al final libera el grupo amino bajo la forma de amonilina. A veces dicen en algunos libros de NH3, en otros de NH4, al final viene de lo mismo, ¿sí? Y este tiene que entrar a realizar el ciclo de la unión para poder obtenerlo. Por acá está la otra parte de esta molécula de aminoácidos, el esqueleto carbonado que les mencionaba. Entonces, el esqueleto carbonado, al final, pues en su catabolismo, puede adaptar intermediarios del ciclo de Krebs, que al final pueden terminar formando glucosa. Y ahí vienen los aminoácidos denominados glucogénicos. Y también tenemos a los aminoácidos cetogénicos, porque estos, cuando se catabolizan, terminan formando acetil-CoA, acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, y el acetil-CoA se puede utilizar para sintetizar ácidos grasos, que ya hemos visto en el capítulo de ácidos grasos, que si se acuerdan, ¿cómo se sintetizaba un ácido graso? Necesitaba moléculas de acetil-CoA, para que se convierta malo en el CoA, ahora que lo mencionabas, ¿no? Y más acetil se transforma en malo. Bueno, eso ya lo habíamos hecho. Eso les voy a preguntar el día. Y también, si la situación lo amerita, estamos en una situación de ayuno, pues este ingreso carbonado puede entrar al ciclo de Krebs para obtener el energía, puede dar el energía, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces esta parte de la formación de esta molécula de O. Por acá tenemos el yon amonio o amoníaco. Ese amoníaco, estamos diciendo, va a venir de reacciones de transaminación y desaminación de muchos aminoácidos, ¿verdad? Porque estos se tienen que catabolizar. En distintas células va a suceder lo siguiente. Yo voy a tener amoníaco de distintos aminoácidos como vemos acá. Yo dije que puedo tener glutamato por reacciones de transaminación que un aminoácido previo se haya transaminado, haya pasado su aminoácido de alto ácido gluterato. Y luego el glutamato se puede desaminar. Esta es una desaminación oxidativa mediante esta enzima, glutamato deshidrogenado. ¿Qué hace? Se libera su grupo amino bajo la forma de amoníaco. Y se convierte nuevamente en el alfa-cetoácido. Esa reacción la habíamos visto. Están felices de verte, ¿no? Esperábamos que no te olvides todavía. Ya no le tocaba. La glutamina es otro aminoácido que se sintetiza mucho en el organismo para poder transportar los amoníacos que se liberan del catabolismo de estos aminoácidos. Y esta glutamina, cuando llega al hígado, pues libera ese amoníaco mediante la glutaminasa y se convierte nuevamente en glutamato. ¿Qué otras reacciones vamos a ver de la asparagina? Por ejemplo, otro aminoácido que también puede darnos este amoníaco mediante la asparagina se transforma en asparagina. Por acá tenemos otros aminoácidos que no hacen reacción de transaminación. Por ejemplo, y eso lo menciona en la clase pasada. Serina y treonina no hacen reacción de transaminación. Ellos se desaminan por una desaminación no oxidativa. Porque esta de acá es la oxidativa mediante la glutamato de hidrogenas. Este es por una deshidrataza. Y la selina necesita de una deshidrataza en presencia de piridoxal fosfato, libera su grupo amino como agoníaco. Y la selina se convierte en pirumato. Igualmente, la treonina, por una deshidrataza en presencia de piridoxal fosfato, se convierte en alfaceto mutilato. Y libera el yon amoníaco. Y selina también se desamina y se convierte en urocanato y también ahí termina el yon amoníaco. Entonces, todos estos amoníacos liberados son los que se utilizarán para ir a formar uria. ¿De dónde más puedo tener amoníaco? Acá en el cerebro y en el músculo, en este ciclo de nucleótidos de purina, también como les dije, necesitamos aminoácidos. Y acá el aspartato, que viene de una reacción previa de transaminación. ¿De qué forma? ¿Qué cetoácido forma el aspartato? Había tres cetoácidos que yo mencioné. Lugato, oxalacetato y alfaceto mutilato participan en reacciones de transaminación. Oxalacetato termina transformándose en aspartato. ¿Ok? Bueno, y el aspartato, cuando entra este ciclo de las purinas, el aspartato se convierte en fumarato y puede liberar o va a liberar un yon amoníaco. Eso lo van a ver cuando vean nucleótidos. Igualmente acá en el músculo puede suceder lo mismo y libera este yon amoníaco. ¿De dónde más puedo tener amoníaco? En la dieta, acá en los intestinos, de la dieta, de estos aminoácidos que yo consumo, se va a liberar amoníaco porque las bacterias intestinales pueden producir también amoníaco. A partir de esos aminoácidos. Allí en el intestino. Puede liberar también amoníaco. Bueno, y hemos dicho que ese amoníaco tiene que transformarse en la molécula de la uria, ¿no? Y esa uria, nosotros vamos a ver, ese es uno de los productos de excreción, ahora que les pregunten, para el balance nitrógeno que tenga práctica. Un producto de excreción de este aminoácido, de esa proteína que yo estoy consumiendo, es justamente la uria, uno de los productos de excreción. Porque, como hemos visto, el aminoácido al catabolizarse, lo único que pierde va a ser el nitrógeno, el grupo amino que lleva. El esqueleto carbonado no lo pierde, se transforma en intermediarios del ciclo de gres, pero al final no lo va a perder, ¿no? Se transforma en otros productos. Lo único que va a salir es el grupo amino que se transforma en amoníaco y que luego se va a transformar en uria. Y ese recién se elimina por la orina. Eso es lo único que se ha perdido de ese aminoácido, de esa proteína que yo consumí. Entonces, uno de los, de las formas de excreción de estos aminoácidos de nitrógeno que yo excreto, es bajo la forma de uria. Y es el que en realidad yo voy a eliminar en mayor cantidad. Más cantidad de excreto. Más o menos son, bueno, 30 gramos que yo excreto de uria en el día. Puedo también excretarlo bajo la forma de John Amonio. Se puede, pero en mínima cantidad. Puede haberse, pero en mínima cantidad. Son 0,7 gramos que yo excreto en 24 horas. Y la creatinina es otro producto de expresión de nitrógeno. Que la creatinina, ¿dónde la vemos? La creatinina viene de la creatina. ¿Y la creatina dónde está? En el músculo. En los músculos. Entonces, allí la creatinina se transforma en creatinina y se excreta por la orina, la creatinina. Cuando hay esfuerzos musculares. Y este es otro de los compuestos que se va a excretar en mayor cantidad. No tanto, ¿verdad? No tanto como la uria, pero más que los otros dos, que es el cronamonio y el ácido úrico. ¿Y el ácido úrico de dónde viene? El catabolismo de los nutrientes. Hemos determinado uria y hemos determinado creatinina para hacer ese balance. Porque son los más resaltantes. En cuanto a la forma en la cual yo excreto más nitrógeno. No. Vamos a ver. Bueno. Una vez que se han liberado estos millones de amoníacos. Entonces, esos amoníacos, que he dicho, tienen que irse. ¿A dónde tienen que irse? A hacer el ciclo de la uria. ¿Y el ciclo de la uria dónde se da? En el hígado. Se da en el hígado. Y por lo tanto, no tiene que irse al hígado. Ah, pues acá dice, ¿no? Tiene que irse al hígado, ¿eh? Muy bien. Está leído lo que dice ahí. ¿Ah? Estos dos aminoácidos, alanina y vitamina, me van a ayudar a que yo transporte esos amoníacos de las distintas células donde se están produciendo hasta el hígado. ¿Por qué me tengo que ayudar de la alanina y del glutamate? De la vitamina, ¿no? ¿Por qué qué dije? El amoníaco es trozo. Y por lo tanto, no puede viajar solito por la circulación. Por eso es que, en otros tejidos que no sea el hígado, tiene que formarse alanina y tiene que formarse vitamina. Porque estos sí son inocentes. Y esto se va. Vamos a ver primero cómo se forma la alanina. Y esto se va a dar entre tejido muscular e hígado. ¿No? Porque hasta ahí tenemos que llegar. En el músculo se supone que yo tengo glucosa. Y esa glucosa se va a oxidar. Para que se oxide la glucosa, ¿se va a convertir en qué cosa? En piruvato. En piruvato, ¿verdad? En piruvato. Mediante la glicólisis llega hasta piruvato. Eso ya sabemos por carbohidratos. Entonces, igualmente, acá en el músculo, vemos acá, tengo mi molécula de glucosa y está haciendo glicólisis y se está formando el piruvato. Pero además, allí en el músculo, los aminoácidos, el aminoácido se está catabolizando. Por acá tengo un primer aminoácido que se cataboliza. Como ya su compañera dijo, catabolismo. Quiere decir que va a romperse, va a destruirse, y lo que se está perdiendo, lo que debe perderse es el grupo amino. Y dijimos que ese grupo amino lo tiene que perder haciendo reacciones de transaminación primero. En este caso, está haciendo justamente una reacción de transaminación. Este primer aminoácido, X, tiene su grupo amino. Y tengo acá el cetoácido. Necesito estos dos para que haya transaminación. El cetoácido es el cetoglutarato. Si el grupo amino de este aminoácido se pasa al cetoglutarato, se transforma, ya sabemos, en glutamato, ¿verdad? En glutamato. Obviamente, este aminoácido se tendrá que transformar en un nuevo cetoácido. Bueno, ya se ha pasado el grupo amino, ya lo tiene el glutamato. Ahora, el glutamato, acá en este caso, va a ser nuevamente una reacción de transaminación. Y eso es lo que está sucediendo acá. Se está transaminando glutamato con piruvato. Si se transamina glutamato con piruvato, quiere decir que glutamato le da su grupo amino al piruvato y se convierte en alanina. De piruvato siempre termina en alanina. Y glutamato, como ya pasó el grupo amino, se transforma en el cetoácido, cetoglutarato, ¿no? Esta reacción ha sucedido gracias a la alanina aminotransferasa. ¿Qué otro nombre tiene esta alanina aminotransferasa? ¿Qué otro nombre tiene esta alanina aminotransferasa? Si la reacción se está dando entre glutamato y piruvato para formar alanina y alfacetoglutarato. ¿Cómo? Glutamico, piruvico, transaminasa. Las transaminasas son también estas alfacetoglutarato o también llamadas aminotransferasa. Entonces acá, glutamico, piruvico, transaminasa. Y si fuera la transaminación entre glutamato y oxalacetato, ¿en qué se transforma? De glutamato formará alfacetoglutarato. Y de, ¿qué les dije? Oxalacetato se transforma en asfacetato. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Glutámico, no. Estás transaminando glutámico con el oxalacetato. Glutámico. Glutámico, oxalaceteto, salopetato. Aspartato. O también aminotransferasa. Si fuera un aminotransferasa, ¿cuál será? El producto del aminoácido que se formó. Aspartato, aminotransferasa. Entonces, sería la enzima. Bueno. Pero no nos interesen los salacetato. Ahorita no nos conjuntamos porque estamos acá en el ciclo de glucosa alanina. Si yo estoy formando alanina, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué quiero formar alanina? Para transportarlo. Para transportarlo. Claro. Ustedes dirán, ¿por qué este glutámico no se va directamente hasta el hígado? Pues, ¿no? Lo lleva el amino, el amino de ese aminoácido que podría llevar. Pero el glutamato, como ustedes saben, ¿qué tipo de aminoácido es en la classificación de aminoácido? Es un aminoácido acílico. Tiene un grupo funcional. Aparte, es un grupo carboxílico y amino en el otro extremo. En el R, tiene un grupo carboxílico. No. Y eso hace que ese aminoácido sea ácido. Y si es un aminoácido ácido, al viajar por sangre, va a acidificar también el pH, el sanguíneo. Entonces, yo no quiero eso. ¿Verdad? Es así. Por eso es que se transforma acá en alanina. La alanina sí es neutra. Y por lo tanto puede viajar por circulación y no va a afectar el pH. Entonces, alanina formada se va a través de circulación al hígado. Ya le voy al hígado. Ya me tiene que volver a regresar ese grupo amino que está llevando. ¿No? Entonces, tiene que volver. Ahí también la alanina tendrá que transformarse. Y la parte de su esquereto carbonado, allí se irá a transformar en glucosa y perderá ese grupo amino. Vamos a ver a detalle qué pasa allí en ese otro lado, en el hígado, cuando llega la alanina al hígado. Entonces, si yo quiero que esa alanina me entregue ese grupo amino, pues la alanina tiene que hacer nuevamente una reacción de transaminación. ¿Con quién se va a transaminar? Eso es lo que estamos viendo en este lado. Vean acá. Ahora, tengo la alanina que llegó del músculo y la alanina con el alfacetoglutarato se transamina. Ya sabemos, de alanina se convierte en piruvato y de alfacetoglutarato se convertirá en glutamato. ¿No? O sea, acá en el hígado, nuevamente el glutamato está llevando el glucómino que trajo la alanina de un primer aminoácido de acá del músculo, que se catabolizó. ¿No es cierto? Bueno, y ahora el glutamato que está en el hígado, ¿cómo va a perder ese glucómino? La glutamato deshidrogenasa hace una reacción de desaminación oxidativa de té. Mediante la glutamato deshidrogenasa puede perder el amon, el grupo amino bajo la forma de amonía. Ya lo pierde. Y se transforma en alfacetoglutarato. Entonces, ya está este amonio acá en el hígado. Ya puede entrar a realizar el ciclo de la urea y formar esta molécula de la urea que todavía no sabemos cómo es. ¿No? Estamos viendo cómo se está transportando recién ese amoniaco hasta el hígado. Otra forma de transporte dijimos que iba a ser a través de una molécula de otro aminoácido, que es la glutamina. Entonces, ahora vamos a ver. La glutamina, la glutamina es un aminoácido que se parece mucho, mucho, mucho al glutamato. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Que en vez del ácido ahora tiene un grupo amino. Esa es la diferencia. Tiene un grupo amino. Tiene dos grupos amino. Eso es lo que acaba de leer por acá, ¿no? Ahí está. Dos grupos amino. Lleva desde su grupo funcional para hacer un aminoácido y el grupo amino que está adquiriendo de esos amoníacos que se están liberando. Este, esta glutamina es el que lleva la mayor cantidad de amoníacos del catabolismo de todos los aminoácidos de todo nuestro organismo. En mayor cantidad de la glutamina y un poco menos la alanina. Pero los dos son los principales para transportar. Transporta, entonces, amoníaco a través de hígado. Esto es el riñón. Puede llegar al hígado, va a llevar al hígado, pero también va a poder llevar hasta el riñón de ese amoníaco. Y en el riñón vamos a ver que esta glutamina, al liberar ese amoníaco, me va a servir un poco para regular el pH de la orina. ¿Por qué? Porque puede actuar como un tajón, ese amoníaco, adquiriendo un yom hidrógeno y convirtiéndose en el yom amoníaco. De esta manera, reguló mi Hb. Bueno, ¿qué va a suceder acá? Entonces, los aminoácidos se están catabolizando en tejidos periféricos siempre, ¿no? Y que esos amoníacos tienen que llegar al hígado y tal vez lo van a hacer vía glutamina. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en tejidos periféricos, en el músculo, por ejemplo, al catabolizarse, esos aminoácidos liberan amoníaco. Puede darse esta reacción previa, puede haber ahí alfa-cetoglutarato, que se va a convertir en glutamato. Porque las estructuras de estos tres compuestos son similares. Cetoglutarato ya sabemos que es muy similar al glutamato. Simplemente un grupo amino los difiere. Igualmente, glutamato con glutamina son muy similares. Entonces, no se puede convertir en el hígado. Esta reacción es lo inverso a lo que hemos visto del glutamato alfa-cetoglutarato. Acá se está dando en el sentido inverso. También lo va a hacer la glutamato de cierre. Bueno, glutamato para que se transforme en glutamina, lo que me interesa. Acá necesito formar glutamina. Para formar glutamina, pues obviamente necesito una molécula de glutamato. Y necesito los iones amonio que se están liberando, ¿no? La idea es llevar esos iones amonio y que por circulación no viajen solitos. Y esta síntesis de estas glutaminas se va a realizar a través de la enzima glutamina sintetase. Voy a sintetizar glutamina. Entonces, la enzima se llama glutamina sintetase. Una vez formada la glutamina, acá sí se necesita ATP, en cual se está hidrolizando hasta ATP. Formada la glutamina viaja hasta el hígado. En el hígado la glutamina. ¿Para qué está el hígado? Para transportar simplemente esos amonios, ¿verdad? Y por lo tanto, la glutamina en el hígado tiene que dar nuevamente esa amonía y ese amonio. Y, entonces, la glutamina, para que vuelva a ceder ese amonio, tiene que volver a transformarse en su predecesor, ¿verdad? El glutamato. El glutamato. Entonces, para que se transforme en glutamato, ya no va a ser la glutamina sintetase. Ahora va a ser una enzima que se va a llamar glutaminase. Entonces, una lia glutaminase, se llama. Esta es la que libera el amoníaco y vuelve a transformar en glutamato. El glutamato, también allí en el hígado, puede hacer una reacción de examinación oxidativa mediante la glutamato de hidrofenasa y liberar una molécula también de amonio, como vemos acá, y transformarse en alfacetoglutaral. Entonces, ya me está dejando ahí dos iones amonio. ¿Qué va a pasar con estos iones amonio? Tienen que ir a formar uri. Ya está. Ahora mencionábamos de que, bueno, esto es lo mismo, porque acá está el catabolismo en otros tejidos de los aminoácidos, y el glutamato se está transformando en glutamina mediante la glutamina sintetase. Se está llevando los amonios. Y hemos dicho que la glutamina se va a ir al hígado, y la glutamina en el hígado, mediante la glutaminanza se transforma en glutamato y libera el amonio, y por acá también se convierte en alfacetoglutaralto y se convierte en el hígado. Eso ya lo vimos. Bueno, también la glutamina habíamos mencionado que puede ir hacia el riñón, ¿verdad? Y en el riñón dijimos que esos iones amonio, porque también va a liberar los iones amonio, la glutamina hace las mismas reacciones que suceden acá en el hígado. También va a haber glutaminanza, se transforma en glutamato, se libera el amonio. También va a haber glutamato de silomenaza, libera otro amonio. Y estos amonios en realidad acá sirven para regular el pH de la orina y de la circulación. Ahí en el riñón entonces no sirve como un báster. Ese amonio. También va a haber glutamina en el intestino. A ver, en este cuadro esto es tejidos periféricos que ya vimos como forman glutamina. Por circulación hemos visto que va al hilado y va al riñón, ¿verdad? Y en el intestino también puede ir esta glutamina formada acá en bebidos periféricos hacia el intestino. Y además puedo yo tener glutamina mediante la dieta, puedo yo estar consumiendo glutamina. Esa glutamina en el intestino también puede liberar los amonios mediante la glutaminase. Libera los amonios. Y en el intestino también, mencioné hace rato, que mediante las bacterias intestinales de algunos aminoácidos se puede liberar la amonía. Entonces, el amoníaco acá va a viajar a través de circulación portal y llegará al hígado. Viaja a través de Benapur. Llega al hígado y también puede dar amonios para que pueda entrar al ciclo del hígado. Ya entonces sabemos cómo llegaron esos amoníacos al hígado. Llega al hígado, ya tiene que empezar a darse el ciclo de la urea. Bueno, el ciclo de la urea es una ruta metabólica cíclica. Se da en forma de un ciclo. Y el objetivo es, pues, transformar esos amoníacos que están llegando al hígado en la molécula de la urea. En dos partes, el hepatocito, los compartimentos celulares, se va a dar en este ciclo de la urea. Se va a dar una parte de las reacciones en la mitocondria y otra parte de las reacciones se da en el ciclo solo. Nosotros, al excretar ese nitrógeno bajo la forma de urea, nos vamos a denominar furiotéricos. Los animales, nosotros. Pero hay ciertos animales, o los animales acuáticos, ellos excretan ese nitrógeno bajo la forma de amoníacos. Para ellos, no es un tóxico. Para ellos, lo van a excretar de esta forma. Y en cambio, las aves, por ejemplo, más bien transforman en ácido úrico. Y a ellos lo vamos a denominar furiotéricos. El ácido úrico es la forma de mayor expresión para ellos de este nitrógeno. Bueno, ¿cómo es la molécula de la urea? Pregunta del pasito de ahora es la hora. No sé. Este es el amoníaco, ya lo conocemos. Esta es mi molécula de la urea. ¿Cómo es? Carbono, humo oxígeno y dos grupos amino. Eso quiere decir que voy a necesitar dos amoníacos o dos grupos amino, de los que estamos liderando. Voy a necesitar una fuente de carbón. Alguien que me dé un carbón, ¿verdad? Y un oxígeno. Bueno, este es mi ácido úrico. Ya tiene más nitrógeno dentro. El ciclo de la urea, entonces, para yo poder sintetizar esa molécula de la urea, yo necesito los iones amonio, porque necesito nitrógeno acá. Necesito bicarbonato, porque es la fuente de estos carbonos y oxígeno que va a entrar en la estructura. Necesito bicarbonato. Bicarbonato, entonces, necesito unas batatas. En realidad, el segundo grupo amino que entra en esta molécula de la urea, viene de una molécula de batatas que entra en ese ciclo. Y ahora vamos a ver cómo es. Y este me da el segundo grupo amino. Y voy a necesitar tres ATPs. Tres ATPs, de los cuales dos ATPs se hidrolizan ADP, y un ATP se hidroliza hasta AMP y piroposfato. ¿Se acuerdan qué pasa cuando el ATP se hidroliza hasta AMP? ¿Se acuerdan qué decía? En líquidos. Y esto sucedió en la activación de ácido graso. Y yo considero como que gasto el doble de energía al hidrolizar este piroposfato en doble. ¿Ok? Entonces acá también va a suceder lo mismo. Bueno. Entonces, al final con todo esto es que yo voy a formar la molécula de la urea, voy a liberar una molécula de fumarato intermedia del ciclo de 3, y bueno, dos ADPs, AMP y piroposfato. Pero así de fácilito, como lo estoy mencionando, no es, ¿no? Porque es todo un ciclo de reacción con partificación de varias enzimas que tenemos que revisar adentro. La urea es una molécula, como han visto, pequeñita. Y que no tiene cargas ni fusibles, y lo principal que es atóxica. Que eso es lo importante, que puede viajar a través de la circulación, llegar a los riñones y puede ser expletado. Entonces, por eso me interesa yo formar esta molécula de la urea. De hecho, ese es el paso que me va a ayudar a eliminar dióxido de carbono, que viene de bicarbonato, y amoníaco, que son tóxicos. Entonces, empezamos con este ciclo de la urea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!